Juan García Mengual es mi nombre, como presidente del club de canto a la costilla, este sería el 23 concurso, se fundó este club en el 90, 1990 y este es el 23 concurso. El concurso consiste, empezamos 18 y 19, inscripción de ejemplares, después 20, 21 y 22, en juiciamiento y el 29, Dios mediante la entrega de trofeos en el Castillo de Luna.